Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, el sumo sacerdote, el Sías, dijo al cronista Zafán, He encontrado en el templo el libro de la ley. Entregó el libro a Zafán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey Josías, Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y le comunicó la noticia, El sacerdote, el Sías, me ha dado un libro. Zafán lo leyó ante el rey. Y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote el Sías a Ajicán, hijo de Zafán, a Acbor, hijo de Miqueas, al cronista Zafán y a Salas, funcionario real, ida a consultar al Señor por mí y por el pueblo y todo Judá, a propósito de este libro que han encontrado, porque el Señor estará enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro, cumpliendo lo prescrito en él. Ellos llevaron la respuesta al rey y el rey ordenó que se presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego, subió al templo, acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo chicos y grandes. El rey les leía el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el estrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos, con todo el corazón y con todo el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Esto es Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y los seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno, te etala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Mateo nos presenta una advertencia de Jesús sobre los falsos profetas y la importancia de discernir la autenticidad espiritual mediante los frutos de nuestras acciones. Esta enseñanza es parte del Sermón del Monte y nos llama a ser vigilantes y a evaluar cuidadosamente las vidas y enseñanzas de aquellos que afirman ser líderes espirituales. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y los frutos que producimos, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Jesús nos advierte que los falsos profetas pueden parecer inofensivos y hasta piadosos, pero en realidad son peligrosos y engañosos. La imagen de los falsos profetas vestidos como ovejas, pero siendo lobos rapaces por dentro, nos llama a ser discernidores cuidadosos y a no dejarnos engañar por las apariencias externas. Él nos llama a desarrollar un discernimiento espiritual agudo. Debemos ser conscientes de que no todo lo que parece bueno o espiritual en la superficie es realmente de Dios. Esto quiere decir una profunda conexión con la palabra de Dios y una vida de oración constante. La advertencia de Jesús nos invita a ser vigilantes y cautelosos. Debemos estar atentos a las enseñanzas y comportamientos de aquellos que presentan como líderes espirituales, asegurándonos de que su vida y sus palabras estén alineadas con los principios del Evangelio. Jesús nos enseña que la verdadera naturaleza de una persona se revela a través de sus acciones y los frutos que produce. Así como un buen árbol da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos, podemos discernir la autenticidad espiritual de una persona observando los resultados de su vida y ministerio. La enseñanza de Jesús nos llama a evaluar los frutos de la vida de una persona. Sus acciones reflejan los frutos del Espíritu como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Si los frutos son consistentes con los valores del reino de Dios, podemos confiar en la autenticidad de esa persona. Además, los frutos espirituales debemos considerar los resultados del ministerio de una persona. ¿Su ministerio edifica a la comunidad de fe? ¿Promueve la justicia, la misericordia y la verdad? Los verdaderos líderes espirituales producirán frutos que beneficien y fortalezcan a la comunidad. Jesús subraya la relación inseparable entre la naturaleza de un árbol y los frutos que produce. Un buen árbol no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Los árboles que no dan buenos frutos son cortados y echados al fuego, lo que simboliza el juicio final y la importancia de producir frutos que agraden a Dios. La naturaleza de una persona se refleja en sus acciones. Un verdadero discípulo de Cristo producirá buenos frutos consistentemente, mientras que una persona con una naturaleza corrupta no podrá ocultar sus malos frutos por mucho tiempo. Esta enseñanza nos invita a buscar la autenticidad y la consistencia en nuestra propia vida espiritual. La imagen de los árboles cortados y echados al fuego nos recuerda la realidad del juicio de Dios. Somos llamados a vivir de manera que nuestros frutos sean agradables a Dios, conscientes de que seremos evaluados por nuestras acciones y su impacto. El pasaje de Mateo nos ofrece una advertencia crucial sobre los falsos profetas y la importancia del discernimiento espiritual. Jesús nos llama a ser vigilantes y a evaluar la autenticidad espiritual mediante los frutos de la vida de una persona. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y los frutos que producimos, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Señor Jesús, gracias por tus enseñanzas que nos guíen en el camino del discernimiento y la autenticidad espiritual. Ayúdanos a desarrollar un discernimiento agudo y a ser vigilantes en nuestras relaciones y en la evaluación de aquellos que se presentan como líderes espirituales. Danos la gracia de producir buenos frutos en nuestra vida, reflejando los valores de tu reino. Que nuestras acciones sean el testimonio de amor y justicia que tú amas. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.